Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Tirao Rodríguez, soy el director de turismo del Pueblo Mágico del Rosario y pues nos encontramos aquí en Ures, Sonora, en el Festival de los Pueblos Mágicos del Golfo de California. Y como Pueblo Mágico, pues les traemos una pieza importante que fue de la reina de la canción mexicana, que es Lola Beltrán. Traemos un vestido que fue donado por su hija, María Elena Leal, y estas piezas las puedes encontrar en el museo que está dedicado a ella allá en el Rosario Sinaloa. Hay diferentes vestidos, piezas como también maquillaje que se utilizaba, zapatos, sombreros, muchas fotografías y pues allá los esperamos en el Rosario Sinaloa. Lola Beltrán es un ícono para el Rosario porque ya ella cada vez que tenía su concierto, ella mencionaba el Rosario, así que pues una figura muy importante para nosotros porque ella posicionó al Rosario en el mapa.